amigos de la liga venezolana de béisbol profesional se ha jugado la jornada de este 4 de diciembre que ha dejado los siguientes resultados el equipo de navegantes ha derrotado al equipo águilas dos carreras por una el equipo leones ha derrotado 12 carreras por cuatro al equipo de bravos mientras que el equipo tiburones ha derrotado 14 carreras por dos al equipo de cardenales por su parte el equipo caribes ha derrotado al equipo de tigres cinco carreras por cuatro con estos resultados la tabla de posiciones de la temporada regular la ha pasado a comandar ahora el equipo de leones con 35 jugados 22 ganados 13 perdidos para averaje de 6 29 el segundo lugar es para cardenales con 24 jugados 21 ganados 13 perdidos para averaje de 6 18 a medio juego del equipo de leones tiburones ocupa la tercera posición con 34 jugados 20 ganados 14 perdidos para averaje de 588 a juego y medio del equipo de leones el equipo navegantes ocupa la cuarta posición con 38 jugados 19 ganados 19 perdidos para veraje de 500 a 4 juegos y medio del equipo de leones el equipo águilas ocupa la quinta posición con 37 jugados 16 ganados 21 perdidos para averaje de 4 32 a 7 juegos de 4 32 a 7 juegos del equipo leones caribes tiene 35 jugados 15 ganados 20 perdidos para averaje de 4 29 a 7 juegos del equipo de leones el equipo de tigres tiene 36 jugados 15 ganados 21 perdidos para averaje de 4 17 a 7 juegos y medio del equipo leones y en el último lugar está el equipo bravos que tiene 35 jugados 14 ganados 21 perdidos para averaje de 400 a 8 juegos del equipo de leones para mañana 5 de diciembre estará programado el partido entre leones ante tiburones partido que fue aplazado el béisbol volverá el próximo martes 6 de diciembre con los partidos tigres ante cardenales que jugarán doble juego mientras que el equipo caracas enfrentará a caribes el equipo bravos enfrentará a tiburones y el equipo águilas enfrentará al equipo de navegantes gracias por su la y que nos han dejado en los vídeos anteriores de seguro estaremos atento a escuchar sus comentarios sobre lo que es esta liga de béisbol profesional venezolana y y y y y y